bienvenidos a ver que 25 y el día de después de tanto tiempo continuamos con su serie favorita de este canal conocida como torneo de los sets el día tenemos la parte número 8 y vamos a hacer un ranking de los sets del día de los difuntos el cual salió en 2016 pero antes de empezar tengo que aclarar algunas cosas el set de el jitsu battlegrounds el que venía con el jitsu y el jitsu loit no la voy a incluir porque si no es del día de los difuntos en si no es de ninguna temporada pero creo que al final cuando sea la etapa de batallas de torneo de los sets si lo voy a incluir simplemente que no lo incluye ningún ranking y lo otro que tengo que aclarar es que no voy a incluir los sets que salieron al mismo tiempo que la oleada de los difuntos ya que en sí no se trata de la misma historia simplemente que sucedió que pasaron al mismo tiempo pero creo que está todo lo que tenga que aclarar y comencemos y en el lugar número 5 tenemos el set 7592 el mec de rescate con 4.39 piezas y costaba 40 dólares lo cual ya lo voy a multiplicar por 20 en si el dólar porque en si no estuve ahí cuando salieron así que no sé en cuánto si costaron así que diré que 800 pesos mexicanos por ese precio está un mec bueno en sí pero que siento que se ve muy feo la articulación es muy rara saben por ejemplo los brazos cuando los articula se ven muy extraño se ve como una uve que no me termina de convencer el robot del lado de los esqueletos me gusta eso la concede bastante tierra aunque siento que le faltó break saben como que algunas piezas las dejan demasiado expuestas en la selección de mis figuras es buena teniendo a ronin que ahora ya lo tenemos en los carnes de la ciudad de ninjago teniendo a nia el jitsu simplemente con su cabello y dos esqueletos entonces no me parece ser totalmente terrible sino que siento que no se ve tan agradable al ojo y siento que lo mejor puede haber usado un poquito de más y estas o no sé que hubieran usado mejores técnicas de construcción porque hemos tenido mejores robots por menos precio y con menos piezas y en el lugar número 4 tenemos el otro set de 40 dólares de la oleada que es el rocoterreno un nombre bastante creativo con 406 piezas y pues como lo dije un precio de 40 dólares u 800 pesos me gusta mucho la construcción de este vehículo aunque no sé siento que en algunas áreas se puede ver un poquito incompleto siento que tal vez puede haber utilizado una mayor cantidad de piezas y comparado con otros vehículos más recientes que hemos visto de code por ejemplo el set de air thriller de legacy se queda un poquito corto pero aún así me gusta que se pueda transformar y podemos separar esta cosa que tiene atrás que es como no sé un volador de tierra el cual se ve bastante interesante que es para lil nelson en la selección de minifiguras me gusta mucho ya que tenemos a coble en su versión rx que es una minifigura muy importante al igual que tenemos a lil nelson y también a dos guerreros de piedra que pues esta fue la primera ocasión que volvieron a reproducir villanos de ninjago que ahora lo vemos bastante común con legacy entonces parece un buen set simplemente siento que en algunas áreas le falta un poquito más de piezas y en el lugar número 3 tenemos al set más grande de la oleada el cual es el 7596 caos en la cueva del samurai x con un total de 1253 piezas y un precio de 120 dólares o 2400 pesos mexicanos cuando salió me siento mal de ponerlo tan abajo pero la selección de figuras es increíble de verdad no puedo quejarme de nada me gusta mucho tal minifiguras que incluye algunas de las que más reservas son país por en su color blanco loy ni a y en sus trajes del día de los difuntos el maestro hub entre muchas otras pero no sé siento que la construcción de la cueva es como muy similar al posto de los dragones pero no hecha también ya que siento que está tan terminada y de arriba no me gusta que en sí pues se vea como que es arena pero no siento que han tenido de construir muy bien la parte de arriba la juega me gusta pero no sé siento que le falta un poquito más de sazón para hacer un set muy pero muy genial apretar eso me gusta me gusta también que tenga estos vehículos de lado que es el samurái en la el robot de samurái x una moto y también como un volador que se puede combinar en diferentes partes siento que es muy creativo pero aún así no le puede ganar a otros cuantos de esta oleada y en el lugar número 2 a un pasito bueno si no tanto porque si hubo muchas separaciones entre el lugar número 1 y el resto tenemos el 7588 el tumbler del ninja de titanio el cual incluye 342 piezas y un precio de 30 dólares o probablemente 600 pesos mexicanos porque pues este es más arriba que la cueva del samurái x y los otros porque de verdad amo el diseño de este vehículo siento que está muy compacto pero está muy bien hecho es de los pocos vehículos en sí de ruedas que ha tenido saint y por eso me gusta mucho siento que es probablemente uno de los mejores vehículos de saint siento que son los mejores de 30 dólares está muy pero muy bien hecho me recuerda a algún vehículo de batman entonces no sé me encanta la selección de figuras probablemente sea bastante me incluyendo a dos nitroides y a saint en su traje del día de los difuntos pero no así este set me gusta demasiado y por eso se queda con la medalla de plata y en el hogar número 1 llevándose esa corona tenemos el set 70 595 el ultra vehículo de asalto sigiloso o algo así más o menos el título 100 dólares en eeuu o 2000 pesos mexicanos realmente este set es increíble me gusta mucho la selección de mis figuras incluyendo a los cuatro anillos originales a chen y a una una contra y creo que al sensei yang si recuerdo bien por esa construcción principal de si el ultrasonic raider que en esta versión es una diferente mejora de mi opinión que es de todas las mejor que tenemos me encanta el set de legas y se queda no sé muy corto si lo comparamos con este set ya que solamente por 20 dólares más nos da un vehículo muchísimo más grande mejor estructurado cuando dividimos los vehículos se ven muchísimo mejor y de verdad se ven bien separados y juntos también amo el chen saurus este de construcción de dinosaurio que tiene chen o sea siento que este es increíble en todos los aspectos que lo veas y definitivamente uno de mis favoritos de todo ninjago y bueno este era todo por la octava parte de torneo de los sets espero les haya gustado el vídeo y si es así deje su like suscríbase y activa la campanita para que no se pierda de ninguno de los muchos vídeos que estoy por subir ahora sí ya prometo que tendremos torneo de los sets una vez a la semana por lo menos ya que no tenemos tantas noticias de ninjago de aquí al al menos hasta que salgan los estes decimos así que ahora sí esperen una agenda más normal en cuanto a torneo de los sets pero creo que no tengo nada que agregar así que nos vemos en una próxima o ocasión me despido chao